Dios envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante, gente preparada, para recibir aquello que Dios tiene para ellos, palabra de salvación, traigan los niños a él, no los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán, tabernáculo de alabanza y restauración, la senda antigua, al servicio de toda la familia, servicios los domingos, 10 y 30 de la mañana, miércoles a las 7 y 30 de la noche, y viernes a las 7 y 30 de la noche, generación antorchas, Música ¡Gracias!